La Coordinación Local de la Jornada Nacional contra la Corrupción anunció para mañana una marcha y encendido de luces en rechazo a la impunidad que partirá desde la intersección de las calles Emilio Prudón y Avenida Libertad. Integrada por las organizaciones políticas Patria para Todos, Alianza País, Frente Amplio, los Cunitarios y el Movimiento de Integración Social, MIS, a propósito de que en el día de mañana y desde el año 2003 la ONU declaró el 9 de diciembre como Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, nos proponemos aquí en San Francisco de Macorís, en el marco de lo que es una campaña nacional de luces encendidas contra la corrupción, hacer una réplica o nosotros comportarnos como siempre se ha comportado San Francisco, toda vez que la Nación y el país ha precisado de una respuesta consistente con los mejores intereses del país. A partir de las 9 de la mañana, en la intersección de la Avenida Libertad con Emilio Prudón, el pueblo de San Francisco de Macorís y las organizaciones que están haciendo este llamado, haremos o empezaremos una marcha caravana de luces encendidas con vehículos, motores y con ciudadanos. NTN y Dalmis Areas